Dios hoy, brindo todo a tus pies, en tus manos yo soy Como varo seré, un odre nuevo por ti, fórmame en tus manos Anhelo estar contigo cada día y adorar como un niño en tus alas abrigarme Anhelo ver tu rostro y decirte que te amo Anhelo, anhelo Dios hoy, brindo todo a tus pies, en tus manos yo soy Como varo seré, un odre nuevo por ti, fórmame en tus manos Anhelo estar contigo cada día y adorar como un niño en tus alas abrigarme Anhelo ver tu rostro y decirte que te amo Anhelo, anhelo Anhelo estar contigo cada día y adorar como un niño en tus alas abrigarme Anhelo ver tu rostro y decirte que te amo Anhelo, anhelo Te necesito Señor Te necesito mi Dios 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 Anhelo estar contigo cada día y adorar como un niño en tus alas abrigarme Anhelo ver tu rostro y decirte que te amo Anhelo, anhelo Anhelo estar contigo cada día y adorar Ser como un niño en tus alas, abrigarme Anhelo ver tu rostro y decirte que te amo Anhelo, anhelo Anhelo, anhelo